Nos conectamos a continuación con Jensi López, porque al parecer hay capturas, algún tipo de ilícito, algún estupefaciente, pero bueno, que sea Jensi que nos cuente detalles. Adelante, por favor. Gracias compañeras, buenas noches a la audiencia de TN23. Efectivamente, durante una serie de recorridos de seguridad ciudadana realizada por agentes de la Policía Nacional Civil, se reportó la captura de una persona y se remitió a un menor de edad. En el caso de la persona aprendida, fue identificada como Emilio Sainz, de 21 años de edad. En este caso, la PNC ha reportado que la captura se hizo efectiva en la colonia Kennedy, en la zona 18 capitalina. Es importante mencionar que tanto él como el menor de edad se conducían a bordo de una motocicleta. En ese momento, los agentes policiales los detienen para revisar qué era lo que llevaban y se les incautó un total de 27 bolsas con marihuana, además de 16 cartuchos de fusil y tres teléfonos celulares. Según las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades, ambas personas, tanto el menor como el hombre de 21 años de edad, son presuntos distribuidores de droga que operan en ese sector. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Jensi López, muchas gracias por el reporte. Ahí está entonces en pantalla. Se tenía a los dos capturados por distribución de droga en la zona 18. Y tenemos esta imagen que corresponde justamente a la captura de estas dos personas que ahí usted tiene en pantalla. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!